A tomar contacto con el móvil, sobre todo de un presente alentador para Marcos Blanco, este joven que decíamos fue atacado salvajemente, ¿no? En un cumpleaños de 15, puntualmente un cumpleaños de 15 años y, bueno, en ese momento, bueno, sufrió graves fracturas y ahora se está recuperando. Lisandra, contanos un poco más acerca de esto. ¿Qué tal, Martín? ¿Es así? Bueno, él esperaba su prótesis, su operación. El viernes finalmente se concretó, estaba internado en el Hospital San Martín y aquí nos encontramos ya con Marcos Blanco, quien está conmigo aquí ya en su recuperación, en su casa, en su hogar, junto también a su familia, entre ellos su mamá, Ana María García. Vamos a hablar con ellos, en principio con Marcos. Bueno, los otros días, días anteriores, hablábamos un poco de lo que te había sucedido, Marcos, pero ahora queremos preguntarte a vos si te acordás lo que pasó esa noche, cómo ocurrió que se llegó a una agresión tan grande que se fracturó hasta tu fémur, el de tu pierna izquierda, como vemos allí, que ha sido operada, tratada. ¿Cómo va? Sí, ahí va queriendo. De a poco duele, sí, pero bueno. Bueno, ¿por qué se generó esta terrible agresión en este cumple de 15? ¿Qué pasó? Y mira, no me gustaría hablar mucho de eso. ¿Te acordás de algo? ¿Vos asististe a un cumple de 15? ¿De quién? ¿De quién era el cumple? Mirá, o sea, no... O sea, mi intención no es ensuciarla a la quinceañera, porque sí, yo sé el nombre y todo, pero no me gustaría así meterla, porque ya es suficiente. He escuchado con que han llegado amenazas a mi familia, tanto de acá como de mi novia, como para que... Pero digo, más allá del nombre, que no lo vamos a decir, por supuesto, ¿tenías algún tipo de vínculo con la quinceañera? No, no, ninguno. No, fui de colado, o sea, pagué el 15, 200 pesos, yo y mi novia, o sea, pero no, no la conocía. Fuiste como para colaborar, digo, porque se pidió ayuda para que ella pueda concretar y cumplir el sueño de su fiesta, vos fuiste como un invitado más. Sí, sí, sí. ¿Con quiénes fueron? ¿Tu novia? ¿Quién más? Mi novia, la mejor amiga y un amigo, sí. Bueno, ¿fueron a trasnoche? ¿Se sentaron a comer en el cumple de 15? Sí, sí, fue más para lo del baile que para comer, así que la onda era pasarla bien, pero bueno, no me esperaba esto, salir así. ¿Llegó un momento de la noche en que se complicó un poco la situación? Sí, o sea, más, no sé cómo decirlo, no, no sabré cómo decirlo, pero sí, es culpa más del alcohol, por así decirlo, que estaban los familiares, algunos pasados, y bueno, no ayudó, no ayudó en nada prácticamente, se complican las cosas. ¿Vos tuviste conflicto o la pelea fue con familiares de la quinceañera? Sí, 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 fue con el padre, padrastro, no sé, la verdad que era, que él fue, a raíz de eso fue que empezó todo esto, que estaba, no estaba bien, por así decirlo, tan poco pasado, y bueno, a raíz de eso, yo reaccioné también mal, y ahí fue cuando salieron todos los familiares, cuando menos esperaba, eran bastante, y en un momento u otro me pegaron, traté de correr, pero cuando me di vuelta ya lo tenía atrás, así que, caí, sentí, no, sentí un dolor horrible y no me podía mover, solo sentía que me pegaban en la cabeza, en la espalda, y el dolor este. Claro, empezaron con varios golpes en distintas partes del cuerpo, cuando empezaron a golpearte de tal manera, y vos les decías, bueno, o los sacabas, intentabas sacarlos, ¿en ningún momento atinaron a frenar esa golpiza? No, no, yo no, no, después de que me caí, no, no podía ni hablar, yo, lo único que decía que paren así, pero igual no, en ese momento se cega, no sé qué onda ahora con esto, de que atacan en manada, no, lo único que yo esperaba era que paren, o sea, que paren. ¿En qué momento pararon? No, no me acuerdo, y lo único que sé que en un momento abro el ojo y yo ya estaba cargado, estaba cargando a un amigo, hasta lo de mi novia, que me dolía bastante la pierna, no podía moverla, y no, después me dejó en el piso y fue cuando al rato llegó la ambulancia, que me llevaron todo un dolor horrible hasta el hospital. Bueno, hoy que estás ya operado, que estás en tu casa, con tu familia, ¿qué sentís con todo esto, Marcos? No, sí, sé cuando llegué, lloré, un alivio, cambio bastante, no, no es lo mismo, ya solo los veía dos horas y acá por lo menos puedo estar siempre así. ¿Pero sentís que ustedes están expuestos, digo, como jóvenes, adolescentes que salen, que quieren divertirse en muchos casos, a este tipo de agresiones? Sí, he visto en estos días que yo he estado en el hospital varios videos que han pasado acá en Paraná, de ataque así en manada, pero no sé en qué va, ya lo toman como un, no sé la verdad, como una modalidad, no sé. Vos decías, de alguna manera es como que en ese momento el ataque en manada es tal que que no dejan, no frenan, se ciegan y no dejan de golpear a la persona. Claro, no miden la consecuencia, yo pegan, pegan y así termina uno. Pero bueno, por suerte fue un hueso roto y no más lloré. ¿Te has podido comunicar con tus amigos, los que fueron con vos al cumple de 15? Sí, alguno que otro sí, sí, bastante gente me ha mandado, la verdad que agradecido por toda la gente que me conoce y no me conoce, que me ha estado ayudando en estos días, todo el trayecto que estaba en el hospital, o sea, porque la verdad, o sea, si hubiera tenido que depender de así del día al día, no sé si todavía hubiera sido todo en el hospital. Bueno, le voy a pasar el retorno, Martín, si te parece, Ana María García, es su mamá. Ella también está desde un primer momento con Marcos, obviamente. Ellos trabajan también el día a día para lograr cubrir gastos, que esto también genera sus gastos. Llegó la prótesis, algo muy esperado, el viernes lo operaron a Marcos, pero ahora hay que seguir con el tratamiento, Ana, ¿no? Le voy pasando el retorno mientras. Le pido que se ponga el auricular, ahí estamos. Y ahí te está escuchando, Martín. Bueno, sí, no, simplemente para que haga esa evaluación de lo que le comentabas, ¿no? Lo que, bueno, lo que siente en este momento, ¿no? Sí, sí, o sea, ha sido dos semanas que ha sido un infierno para nosotros, ¿no es cierto? Porque la verdad que esto ha sido muy doloroso para nosotros, a pesar de que mi hijo está con vida, que agradezco a Dios totalmente por eso. Y, bueno, nosotros vivimos el día a día, justamente estaba haciendo los pastelitos para que después venderlos. Y, bueno, tenemos mucho gasto de por medio. La rifa sigue en pie, y eso quiero que quede claro, porque mucha gente pregunta si sigue en pie. Se sortió el 14 del 3 por la Lotería Nocturna Nacional, porque hay colaboración para la rifa. Y, bueno, la verdad que estamos muy agradecidos por toda la gente conocida o no. Y no nos va a alcanzar la vida para agradecer por todo lo que han hecho por mi hijo. Él está ahora, muero, un poco triste. Igual él continúa, porque él nos explica por todo lo que ha tenido que pasar. Y, bueno, lo vamos acá adelante. También agradezco al doctor Fernando Molina, que es el que se comunicó el día sábado conmigo a la 10 de la mañana. Es un kinesiólogo de un instituto privado que vio el caso. Le va a hacer la rehabilitación sin gasto alguno. También le agradezco un montón al doctor, porque la verdad que nadie hace eso, y si tenemos que pagar privado, no lo tenemos. Y, bueno, muy agradecida con todo, a usted de los medios, por todo. Bueno, usted pensó que, bueno, lamentablemente podría haber pasado lo peor. Venimos con un antecedente terrible, ¿no? Arrancando el año aquí en la República Argentina, con lo ocurrido en Villa Gesell. Y hay características en común, digo, ¿no? La cantidad de gente atacando a tan solo una sola persona. Quizás, bueno, en este caso la historia es diferente. Felizmente usted tiene a su hijo ahí al lado. ¿Pensó que podría haber pasado lo peor? Sí, pensé que hubiera pasado lo peor, porque cuando a mí me avisaron, que la suegra me avisó, ella se agarraba la cabeza porque decía, como le explicó a la mamá, que el hijo no se mueve, que el hijo está muerto, porque lo creían muerto a él. Y la verdad que para mí fue una desesperación muy grande, para mí y para mi esposa, porque él se le subió la presión, yo estaba muy desesperada. La verdad que yo iba con el pensamiento de la morgue, porque no sabía en la situación que lo iba a encontrar a mi hijo. Y cuando la doctora me llevó para verle a mi hijo, porque yo me descompuse en el hospital, desperté en la guardia, cuando él me llevó, yo lo abracé, lo besé tanto, tanto, porque discúlpeme, yo estoy muy sensible con esto. No, lo entendemos, señora, obviamente. Es el nerviosismo. ¿Qué le está conmigo? Sí, yo estoy muy sensible con esto, discúlpeme. Yo lo besé mucho a mi hijo, lo abracé con toda mi alma, porque yo le digo, si usted tuviera que haber abrazado en el amor, yo no sé. Perdóneme que me ponga así, pero estoy muy sensible, estoy de más, de más sensible, porque fueron muchas cosas, muchas, muchas cosas que se me cruzaron la cabeza en ese momento que iba, porque la verdad que lloro de alegría porque lo tengo conmigo, y también lloré de tristeza sin saber que mi hijo estaba vivo. Lamentablemente, señora, se vive en momentos muy violentos, ¿no? En la Argentina, y obviamente que la ciudad de Paraná no es ajena. ¿Usted tiene algún mensaje para los atacantes? ¿Sabe usted puntualmente cuántos son? O si tiene algún mensaje para ellos, después le pregunto cómo sigue esta causa. ¿Tiene algún mensaje para los atacantes o no? Sí, que si ellos tienen hijos, que a ellos no les va a gustar que a sus hijos le hagan lo mismo, que a otra persona le peguen a su hijo lastime, que ellos no miden las consecuencias de lo que hacen, que ellos lo único, que ellos se emborrachan, ellos hacen daño a otras personas, no se dan cuenta que lastimaron matar a un chico, matan a una familia completa, que no se miden las consecuencias que hacen de lastimar, de matar, porque parecen personas animales, y no sé si un animal mataría tan así como ellos hacen, que destruyen una familia completa, que destruyen la vida de un chico, porque a mi hijo lo frenaron en muchas cosas, para seguir la escuela, para seguir con su peluquería, en la deuda materia, gracias a Dios el rector de la escuela nacional, dijo que él en su momento la va a rendir, le frenaron muchas cosas, porque él tenía domicilio, él es un chico que yo siempre dije, no es porque sea mi hijo, pero él está bien mirado en mucho a dónde va, a lo que era un montón, que se dejen de seguir agrediendo, que se dejen de seguir pegando, lastimando, matando, porque no solucionan nada, porque no es así, la gente no sé, está enferma, está mal, está mal de la cabeza, no miden las consecuencias, lastiman a muchas, lastiman a una familia, a muchas familias, como en el caso de Fernando, anoche estaba viendo el reportaje de la madre y yo lloraba, porque yo por lo menos tengo a mi hijo, pero esa mujer no lo tiene más. Es verdad que Marcos tiene una excelente reputación por parte de los docentes, que lo quieren mucho, que va muy bien, que es muy respetado. Sí, sí, él lo quiere un montón, un excelente alumno, un excelente compañero, un excelente amigo, un excelente hijo, él fue escolta de la escuela Babio también, a mí las maestras siempre de la escuela Babio me decían, yo no tengo palabra para decirle, cuando iba a una reunión de padres, dice, ¿qué le puedo decir de su hijo si usted ya sabe lo que pensamos de su hijo? Él tenía 10 en la libreta, no conocía un 7, un 8, un 9, él tenía 10 en las libretas, él fue escolta de la escuela Babio, también lo querían un montón las maestras, a los tres chicos, a los tres chicos, pues son excelentes chicos. Acá quiero decirle que, bueno, la producción me está informando que hubo muchos docentes que se han comunicado, aquí a Canal 9 Litoral, para dar cuenta acerca de la reputación, ¿no? del nivel educativo, de la formación que, bueno, seguramente ustedes como familia tienen mucho que ver, ¿no? en Marcos, así que, bueno, queríamos hacerle llegar ese mensaje de que las docentes incluso se han tomado su tiempo para poder comunicarse con nosotros e informarnos acerca de este tema, que va más allá, ¿no? A veces el tema de la educación, de la cuestión económica. ¿Ustedes cómo sobreviven? Porque esa es la palabra o el término, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo se la rebuscan para tratar de llegar a fin de mes? Nosotros vendemos pastelitos y hacemos pan casero para vender. Nosotros vivimos el día a día, no tenemos planes sociales, no tenemos nada, estamos sin trabajo los dos. O sea, en familia hacemos las cosas. Marco, a causa de eso, él se pagó su curso de peluquería, que él tenía que tener 1.500 todos los meses y, bueno, se vendía 2.000, 1.500 según los días y la venta. Por ahí se vende 1.200, 1.300, cuando se va bien se vende 2.000 y así. Y así la sobrellevamos todos los días, todos los días. Pero ellos han tenido una buena educación, ellos son maravillosos hijos que tengo, que Dios me ha regalado, ¿no es cierto? Ellos son así, los docentes lo quieren mucho a él, de la escuela, de todos lados, él es un buen chico, un buen chico. Yo no porque sea la mamá, pero no tengo palabras del hijo que tengo, del hijo que Dios me ha mandado. Bueno, la causa, yo no sé si por parte de la justicia tomaron contacto con ustedes, hay un fiscal que está investigando, ¿me puede hablar en torno de ese tema? Porque me da la sensación que esto no debería quedar en ese hecho. ¿Alguien debería investigar? ¿Se lo está llevando adelante alguna investigación? ¿Sabe algo usted o no? A mí me llamó un oficial que no sabría decirle el nombre, sí tengo el celular de él, de la comisaría 14, me dijo que él había llegado de fiscalía, no sé qué fiscalía tomó la causa de mi hijo. Bueno, pero la justicia la lleva adelante. ¿Eh? La justicia lleva adelante una investigación. Eso es bueno. Y otra cosa que quería recalcar, señora. ¿Fueron amenazados ustedes? Y Marcos... Sí, mientras mi hijo... ¿Y la novia de Marcos y la familia también? Sí, también, también. No han amenazado que retiremos la denuncia porque si no le iban a hacer daño a mi hijo y a mi hijo no lo conocían, siempre le voy a decir lo mismo porque él fue para colaborar. A la novia de mi hijo también la amenazaron a la familia. La mamá de ella está medicada porque una señora que se descompuso mal, quedó ida, quedó... Se le subió la presión, no había manera de bajársela. Ella se descompuso en la comisaría 14 y de ahí llamaron la ambulancia, la dejaron internada, la medicaron y está medicada la señora por causa de todo esto. Cuando ella entendió lo que estaba pasando, ella quedó ida, quedó nula, no conocía a nadie, a ninguno nos conocía. Bueno. Bueno, ¿tienen más o menos identificadas a las personas que atacaron a su hijo, a Marcos? Sí, sí sabemos quiénes son, tenemos nombres, apellidos, que no lo voy a dar al aire. No, 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 por supuesto. Tenemos los audios de amenaza. Claro, pero las amenazas están latentes, lamentablemente. Sí. Bueno. Bueno, Lisandra, a ver, para ir redondeando en torno a lo que tiene que ver con este momento tan particular que vive esta familia, ¿no? Sí, yo le quería preguntar también a modo de cierre, ahora a Marcos, ¿qué mensaje tiene para decir luego de este episodio en su momento violento, luego de su paso también por el Hospital San Martín, ahora su recuperación? ¿Qué enseñanza, qué te deja esto o qué podés decir luego de esta situación, Marcos? No, sí, o sea, no sé cómo decirlo, pero sí aprendí igual, porque en cierto momento también fue un poco culpa mía por reacción normal también, pero no sabía que culpa de esa reacción terminaría así también, no premedité las cosas también, y bueno, ahora ya aprendí, así que para la próxima no volverá a pasar. Pero sí también, o sea, me gustaría agradecer porque, sí, o sea, mucha gente me ha ayudado bastante en este tema, y como dije, si hubiera tenido que depender del día a día, y gracias a que esto se hizo viral, pude salir lo más antes posible, porque yo me veía para más de un mes acá en el hospital, y gracias a Dios pude salir en dos semanas, así que muchas gracias a todos. Bien, y también un impulso ahora para su recuperación, más o menos, ¿sabés cuánto tiempo? Y me dicen que soy joven, que si sigo todo el pie de la letra, capaz en tres meses, cuatro, ya pueda andar mejor, me dan hasta un tiempo de seis meses para recuperarme, así que veremos. Bien, la recuperación en su casa, Martín, por supuesto, su pierna izquierda, el fémur, esa es la parte donde le han colocado y lo han operado, la prótesis que llegó al Hospital San Martín, bueno, ahora ya con su familia, ya el panorama es distinto, y como decíamos, es una historia que tiene un final distinto, tal vez a otras, y que se puede contar. Exactamente, que se puede contar, exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, Lisandra, el saludo para ambos, y muy amable, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa. Gracias, hasta luego, Martín.